Arranca la última semana de la edición. ¡En serio! Tú decides quién gana. ¡Y atención! El miércoles a las 10 de la noche, la semifinal de Gran Hermano Beat. Y aceptar todo lo que venga. Y el jueves a las 10 de la noche, la gran final de Gran Hermano Beat. Con Marta Flitz en Telecinco.